¿Sipoletti se retiró ya del mercado o tienen en vista a algún otro jugador? No, no se retiró del mercado, pero sí está la posibilidad de poder incorporar un jugador siempre y cuando sea de necesidad del equipo o un jugador que venga bien físicamente y que sea de trayectoria, que vos lo único que tengas que hacer es darle dos o tres cosas y se pueda incorporar rápido al equipo. Hoy es difícil porque la mayoría de los jugadores que a uno le interesa ya tienen equipo y los que están ahí, por lo general, están sin equipo y están sin haber hecho la pre-temporada. ¿Se ha generado la competencia interna que querías? Sí, se generó una competencia buena, creo que vinieron jugadores buenos, más allá de haber un recambio grande de jugadores una vez que se trajeron ocho jugadores y se quedó con el plantel pasado, se fueron nueve jugadores también no habíamos quedado cortos y los jugadores que vinieron, jugadores que nosotros conocíamos en su mayoría y que sabíamos que nos podían dar en cada puesto, la competencia creo que siempre es buena. Lorenzo, ¿qué opinión tenés sobre la reestructuración del torneo? ¿Qué beneficios le da el Fixtura Cipolletti? ¿Y qué contras? Bueno, la reestructuración, a mí me hubiese gustado que el torneo juegue los 24 o 25 equipos del Argentino A parece que son los equipos que se han ganado la posibilidad de ascender, que haya mucho más ascenso para esos 24 equipos que estaban jugando el torneo pasado, se agregaron equipos del Argentino B y a mí particularmente me parece injusto porque hay equipos, en el caso nuestro, de muchos equipos la mayoría que hace 10, 12 años que viene peleando con un ascenso y lo merecíamos nosotros pero bueno, estas cosas pasan y la competencia va a ser buena, creo que va a haber varios clásicos para nosotros en la zona y después los que ya conocemos de madre en la CAI que siempre son equipos competitivos. El objetivo creo que es ascender, obviamente a veces te da un poco de miedo esa palabra pero es lo que nosotros queremos y siempre trabajamos para eso, más este año que sabemos que son 4 meses y tener la posibilidad, donde hay un grupo reducido de equipos, entonces tener muchas más posibilidades pero no deja ser difícil, nos vamos a seguir enfrentando con equipos que ya estuvieron en el Nacional B en el caso de Brown de Madrid y un equipo que perdió la final del año pasado en el caso de la CAI así que, pero la ilusión está y lo que decimos nosotros es que vamos a dar todo lo que tenemos para lograr el ascenso.